Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Somos Iji, Clínica Psicológica en Línea. Somos Iji. Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones, con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra. Acompáñennos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es verdad, es correcto, ¿está usted en lo acertado, en lo adecuado, en lo verídico? ¿Está entrando al mejor podcast de psicología que puede encontrar en cualquiera de las plataformas en las cuales usted está buscando esto? Como todas las veces, no me encuentro solo. Esta vez se encuentra uno que se había hecho del rogar, él mismo lo dijo, él mismo lo compartió y sin embargo hoy retorna. Es El Retorno del Maestro Jedi. Está conmigo el maestro Jordi Blanquet. ¿Qué onda, mi Jordi? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Aquí regresando, no tanto haciéndome el rogar, más bien dándome a desear. Uf, uf, uf. Es la intención detrás de esto. Pero aquí estamos de vuelta. Perfecto, además de que usted no lo va a escuchar hasta después, pero hoy viene de una convención, él. Así es, así es. Una bonita convención llamada Millennium Fan Con, o sea, de convención de fanáticos de Star Wars. Es la primera convención a la que a mí me toca asistir y aparte como invitados por parte del Imperio Galáctico Podcast. Entonces, una buena experiencia, una buena experiencia. Y aparte de todo, igual lo van a escuchar después, pero hoy también es el Día del Psicólogo. Ah, sí es cierto. Estamos grabando esto el precisa y expresamente el Día del Psicólogo. Exactamente. Entonces también me tocó convivir con ahí algunos psicólogos muy adentrados en la saga de Star Wars. Entonces. Honrando. Muy interesante, muy interesante esa conversación. Pero sí, ahí está. Y bueno, también aquí celebrando al buen Saúl. Ah, sí es cierto que... Porque además este podcast es de psicología, no solo para psicólogos, pero es verdad que se haga llegar lo más posible a usted, que se pregunta cosas y que no sabe por dónde empezar. Así es. Y entonces, este... Contigo voy a empezar a hacer como la dinámica de... No te voy a platicar bien de qué se trata el capítulo. Sí, sí. Ya me di cuenta. Y mira, no, no. Usualmente no tengo problema, pero mientras no me sales con algo que me ponga nervioso, todo está bien. ¿Que toque la fibra? ¿O esa no hay problema? No, no, no hay problema. Porque ya me quebré en uno de los capítulos. Sí, ¿eh? Sí, sí me llegó. Sí, es que sí. Sí se sintió. Sí se sintió. Sí, no, sí estuvo gacho. Pues hoy vamos a trabajar, vamos a traer hacia ustedes, vamos a compartirles un tema muy interesante, porque aquí nos compete a ambos, ya que los dos tenemos pollo, los dos tenemos parejas, y muy probablemente, este, habremos sufrido en algún momento de lo difícil que es comunicarse con la pareja. En este caso, ¿a ti qué tan fácil fue aprender a comunicarte con tu pareja? Fue muy complicado. De hecho, ya siendo memoria, digo, tenemos una relación de varios años, nueve años para ser exacto. Bueno, todavía no nueve años, vamos a ir a nueve años. ¿Ya este año son nueve? Sí, este año son nueve. Y la verdad es que sí, al principio fue muy complicado, porque pues veníamos de relaciones complejas. ¿Por no decir conflictivas? Por no decir conflictivas. Teníamos caracteres que chocaban mucho, que de repente era muy complicado el yo quiero, tú quieres, a mí me gusta esto, pero a ti no, y eso. Y aunado a eso, pues también la situación en la que vivíamos en ese momento, que yo salí a casa de mis papás, empecé a explorar el mundo y tuve que adaptarme a cosas a las que no estaba acostumbrado. Eras un joven aventurero. Nos costó trabajo, la verdad, sí fue complicado. Y fueron meses, incluso me atrevería a decir que años, en el que llegamos a... que eran constantes peleas, ¿no? Hasta el punto en el que dijimos esto, ¿por qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está roto en esta relación? Y pues precisamente fue la comunicación. Y a partir de llegar a ese acuerdo en el que dijimos la comunicación es lo principal, todo se resolvió. Ya, empezó a ser muchísimo más sencillo. Es que, fíjate, retomaba este tema porque muchas de las cosas que surgen en la pareja tiene que ver porque yo entendía y el otro escuchó B. Aunque no lo parezca, a mí me pasa con mi esposa. Clara y precisamente le digo algo y entonces ella me dice, adelante, dilo, dilo, échalo. Suelta la sopa. Sí, sí, sí. No, claro, claro. Para eso estamos aquí. Ya lo decíamos la vez pasada. Si venimos aquí es para... no es para ventilarnos, es para que se aprenda a través de nuestra experiencia. Así es. Es piel de ti, dirían los gringos. Ahí está. En este caso fue porque de repente ella me dice, ¿a qué hora dices que terminas? Le digo a tal hora. Y entonces, al día siguiente, ¿por qué todavía te falta otro paciente más? Le dije, sí, te dije que terminaba a tal hora. No, no me dijiste. Yo veo en las señas, ahí en el fondo. Ah, esa productora que de repente... Tras bambalinas. Ah, se pone... quiere defender lo indefendible y yo la invité y no quiso. Entonces, se la voló, se la voló. Entonces, cosas de ese estilo. O sea, incluso como el... Ella, mi esposa también ahora tiene una muy particular que es, quiero un oso de peluche, pero de metro y medio. Ok. Ajá. Y entonces, si es cierto, hubo ahí un acuerdo semiestructurado, donde el acuerdo pues iba a ser como el de, sí, sí te lo voy a comprar, pero no tenemos el espacio. Y entonces ella dice que no, que sí hay espacio. Yo voy a espacio. No, no, Jordi. No, no, no la ayudo. Bueno, bueno. ¿Estamos hablando de literalmente un oso de peluche o están pensando en comprar un enano peludo que ande corriendo por la casa? No, un oso de peluche. Ah, ok. Entonces, si hay espacio. No, no, no hay cama, pero... No la ayudes, Jordi. No la ayudes, porque por eso se pone... Fíjate, estás propiciando aquí a mala comunicación en esta relación, ¿eh? No, no. Estoy abriendo, aperturando la comunicación, los canales de comunicación. No, no. Bueno, Perla, ahora yo soy el que te voy a reclamar aquí abiertamente en ese micrófono. Ya no me lo mandes, porque mira, me está viniendo a meter desmadre. Pues vamos a darle, ahí te va. Capítulo número 95. Los cuatro jinetes del apocalipsis de la comunicación en pareja. Tun, tun, tun. Así es. ¿Por qué, dígame, por qué tendrían que ser, o por qué crees que se llaman los cuatro jinetes del apocalipsis? Pues mira, me suena a que son los cuatro elementos que van a hacer que todo se vaya al carajo. A la chingada. Así es. Pues la verdad es que sí. Fíjate, los que proponen estos cuatro jinetes son los llamados... ¿Tú sabías que hay un laboratorio del amor? No. Platícame un poco más. Haz de cuenta que son, se supone que es una pareja, se llaman, se apellidan los Gottman. Son como el referente porque ellos, de manera científica, han hecho y estructurado pautas que logran determinar, bajo probabilidad y estadística, si una pareja puede estar en riesgo de valer madres o si pueden, o si pueden tener éxito. O sea, tienen incluso, creo que es, no me acuerdo, la que sabe es Judy, creo que es en California donde tienen ahí su laboratorio y tú puedes ir y como si fuera terapia de pareja y vas y te hacen, y te toman este, te toman los, te toman los datos y todo como cosas biométricas hasta eso para determinar qué show con tu pareja. Ajá. Oye, qué interesante. Fíjate que, ya voy a empezar a platicar de él. Pero, no me acuerdo, no me acuerdo si es en Los Simpsons o en qué caricatura, se toma un, hay un capítulo donde habla de eso, de hacer parejas basándote en estadística y en números, ¿no? Es realmente la ciencia detrás de eso. Y en el capítulo no funciona. Y no funciona porque se, o sea, aunado a toda la situación mesurable, también hay una situación inmesurable, ¿no? Algo que no se puede medir, que tiene un poco que ver más con las emociones y situaciones así. Pero, pues, suena muy bien, o sea, digo, ya aplicado en la vida real, me imagino que debe haber. Sí, no, tiene su sustento y todo, pero. Claro, claro. Pues también, o sea, es que es como ellos, ellos se esfuerzan mucho en intentar sacar parámetros súper estructurados para que no haya formas debatibles al respecto de esto. De ahí es donde justo salen estos cuatro jinetes en donde dicen que si empiezan a existir dentro de la relación de pareja, muy probablemente, o una de dos, o su relación está a punto de valer madre, querido podcastcucha, o se está encaminando y se está perfilando a menos que se hagan los determinados cambios. Así es. Y en esta circunstancia vamos a ir hablando de uno en uno, te los voy a ir contando, y me vas a decir si en algún momento los viviste. Seguramente sí. Sí, porque en realidad son, pareciera que no son tan, tan, pero en realidad sí son muy, muy, porque además son recurrentes. Es que, es que, digo, no los he escuchado. Como bien hizo notar nuestro querido Saúl, yo llegué aquí a secas sin saber nada del tema, pero con una vasta experiencia en decir babosadas. Entonces, pues no sé qué sea, pero por lo que me imagino, pues han de ser situaciones comunes, cotidianas, del día a día, que a veces se dejan pasar. Ah, así es. Y que al final van creciendo como bola de nieve, ¿no? Ah, claro, porque como seres humanos nos encanta demeritar las cosas que duelen, porque pues no duele tanto. No. No, si te cacheteo, pues solo fue una caricia del alma. Sí, no, no. Se fue poquito. Es problema que te pierda tu equipo. Ah, sí, ¿no? O pobres pumas. Ah, ni me digas. Esa es una forma también. Si podrían, ¿eh? Podríamos analizarlo desde ahí. Pero ese no es el caso. ¿Para qué picamos esa herida? Ahí te va. Vamos con el primer jilete, el jinete. El primero es el desprecio. Ahí te va. Sentir que el otro es inferior a uno. Sentir que uno es más inteligente, empático o sensible. La comunicación desde este punto tiende a ser de manera sarcástica y respetuosa con base en disminuir al otro con crueldad. Constituye una falta de respeto que incluye insultos, muecas, empleo de la ironía o el sarcasmo y que se utiliza con fines ofensivos y para infravalorar a la otra persona. Sí, claro, claro. Y fíjate que esa en general, digo, me imagino que todas en algún punto, pero esa me suena justo a una consecuencia de una serie de actitudes que empiezan a crecer. Como decíamos, ¿no? Una bola de nieve. Y creo que esa ya es como una de las consecuencias más grandes, ¿no? Donde empieza a haber pequeños conflictos, ¿no? Que no se van resolviendo y que conforme va pasando el tiempo, como coloquialmente se diría, le van agarrando coraje. Colora, ajá. Ajá. Y conforme va creciendo se vuelve eso, ¿no? El, no, pues tú ni sabes y ese güey, ¿qué vas a ver? Pero fíjate, más bien entonces, ahorita sí tal cual como lo dices, porque yo también lo pensaba así en un principio, creo que entonces tanto tú como yo hemos estado en relaciones en donde poco a poco se va saliendo de control las cosas. Porque me imagino que sí habrá en donde desde el principio una persona ya puede estar empezando a ver este tipo de cosas. Amigos, si les pasa eso, de verdad, no tienen por qué estar en una relación. No es necesario, no es de agüevo. No es de agüevo, acuérdense. Ajá. Ajá, porque sí es cierto, o sea, creo que, fíjate, tan solo. ¿Tú has tenido una pareja en donde empezó como todo muy bien y llegó a ese punto? Sí, 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 sí. Y se salió de control justo por una serie de situaciones que no fueron habladas en el momento, que no se llegó a una resolución. Y lo único que sucedió es que generó esa desconfianza, esa clase de situaciones que fueron creciendo. Y sí, o sea, no te puedo decir en este momento qué fue. ¿Quién fue? Ajá. ¿Quién o qué? Pero sí fueron una serie de situaciones que empiezan como una pelea sencilla, no una discusión por cualquier cosa. Y van creciendo y si no se resuelven, que creo que es a lo que va todo, todo lo que hablamos, si no se resuelven en el momento, esa clase de situaciones, pon tú que en el momento dices, bueno, sí, ya pasó el problema, ya, no sé, fuimos a comer a donde tú querías, pero se queda esa semillita, ¿no? Y va creciendo y va creciendo. La voy guardando, los que van guardando la facturita. Exacto. Y después ya no es una pelea por a ver a dónde vamos a comer, sino pues es que tú siempre quieres decir a dónde quieres ir a comer. Y después es que tú siempre estás mandando en esta relación. Es que tú siempre quieres la pizza con orilla rellena de queso. Exactamente. Y no se puede siempre. Soy intolerante a la lactosa. Me produce gases y entonces pues cómo. Me siento incómodo. Fíjate, algunos dicen que este es uno de los más dañinos, porque al final del día como lo único que estoy haciendo es chingui, 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 pero además de la manera en la que le llaman pasivo-agresiva, o a lo mejor también puede ser ya como más abierto. O sea, al final del día es como un poco a poco estoy dure y dure y dure. Y sí es cierto, creo que pueden llegar a ir aumentando en gravedad, en este, yo creo que también en violencia, hasta el punto en donde verdaderamente ya no es quién me la hizo, sino ya nomás es por haber, yo quiero venganza, yo no quiero terapia, quiero venganza. Yo quiero sangre, sangre. Así es. Fíjate, ¿puedes identificar alguna anécdota en donde haya pasado algo parecido? Pues sí, realmente, platicando un poquito de lo que te decía, la relación con Perla, así como llegamos al punto en el que estamos el día de hoy, cuando empezamos tuvimos muchos problemas. Y una de las situaciones, en algún momento ella y yo terminamos, después de unos meses o unas semanas de estar separados decidimos regresar, pero nunca tuvimos esa comunicación, nunca se abrió esa comunicación para resolver la situación por la que terminamos. Solo fue, yo te quiero, tú me quieres, nos extrañamos, hay que regresar. Pero ahí seguía el problema, ¿sabes? Ahí seguía la herida. Ok. Entonces, con el tiempo, esa herida fue creciendo y cada vez que nos veíamos, nos caíamos gordos. O sea, nos queremos, pero nos caemos gordos. Y va creciendo y se va haciendo más grande al punto en el que ya nos vemos y nos hacemos caras y nos decimos cosas y nada más estamos viendo cómo molestar al otro al punto en el que termina explotando, ¿no? Y volvimos a terminar. Ok. Y esa segunda vez que terminamos sí decidimos hablar y dijimos, ¿sabes qué? A ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿sí se ofendía en Gacho? Sí, sí, sí. Sí llegó un punto en el que ya, más que violentamente, era hablarnos sarcásticamente, irónicamente. O sea, buscar cómo herirnos sin ser violentos. Y eso también está feo. Claro, fíjate. Sí, oye. No, pues sí. A ver, fíjate. Entonces, esa es la primerita. Ese es el primer jinete. A ver, el segundo. Ahí te va. La crítica. La crítica es muy dañina, dado que se juzga y se etiqueta a la pareja. Se genera una escalada, un círculo vicioso de ofensas, burlas y malos tratos. En esta situación, generalmente hay un agresor y una víctima donde se culpa al otro de hacer ciertas cosas hacia su persona. Una crítica destructiva se diferencia de una crítica constructiva, en que la primera incluye descalificaciones, generalizaciones y tiende a hablar en segunda persona, con un tono de voz elevado y despectivo, donde se busca crear culpa y malestar en la otra persona. Ok, ok. Ese sí lo viví en mi segunda relación. Sí. Creo que yo ese no, o al menos no tengo un recuerdo muy claro de eso. Creo que, digo, también tiene mucho que ver con mi baja autoestima, en la que yo no me atrevo a criticar a las otras personas. Pero al mismo tiempo, o sea, estoy consciente de lo que las personas hacen por mí y eso. Entonces, no tengo algún ejemplo en el momento, pero definitivamente tiene todo el sentido del mundo. Y similar al anterior, son bolas de nieve, ¿no? Es que aquí creo que ya los golpes ya empiezan a ser más directillos. Sí, sí, sí. Pero al final empieza con un comentario, ¿no? Empieza con un comentario, con un pensamiento, con una acción y va creciendo al punto en el que ya se vuelve insostenible. A mí me la aplicaron, no voy a decir nombres, como por este, pues nomás porque mira. Voy a decir nombres y vas a parpadear si es cierto. Carla, Carmela, Alejandra, Daniela, Fernanda, María. Híjole, mira, este, voy a mantener su nombre en anonimato. Jennifer, no dije tu nombre, acuérdate, por favor, no lo dije. Fue porque, me acuerdo porque estábamos en, estaba yo en época de vacas flacas. Entonces todavía era estudiante, no tenía como muchos recursos económicos. Ella se fue muy, muy lejos, así cerquita aquí a, este, a La Paz. Ah, aquí a la vuelta de la esquina. Mi poderosísimo metro me alcanzaba a dejar, pero a La Paz, Baja California, ¿no? Entonces no era La Paz, este, Los Reyes, La Paz. Era La Paz, Baja California. Entonces acababa de conseguir empleo, era como de, ay, si voy o no voy a verla. Y entonces a la hora de la hora, pues le dije, no, pues la neta no. Y entonces ella me decía, no, yo te pago el boleto y demás. Y, pues la neta a mí se me hacía, pues en ese tiempo en donde todavía era, este, un humilde, este, estudiante, pues realmente gastar en un boleto de avión se me hacía demasiado. Ah, claro. No sé si hasta gastar en unos chetos cuando solo traes para la coca es mucho. Sí, o uno u otro. Ajá. Uno no se puede dar todos los lujos. Entonces recuerdo que ella sí me dijo, es que si yo fuera tú, no lo pensaría y me subiría a un avión y te iría a visitar. Oh. Ajá, jamás se me va a olvidar para que no me vuelva a pasar. Muy bien, muy bien. Sí, ese sí fue como una crítica porque al final del día hace una comparación, demerita la forma en la que yo estructuro las cosas y termina de soltarme esa chula. Sí, claro, ¿no? Y no solo demerita cómo piensan las cosas, tu situación, ¿no? O sea, porque si estás tomando la decisión de no hacerlo, es por algo, ¿no? Por algo, no más porque hoy me levanté y dije, ay. Ay, no tengo ganas de ir tan lejos. Qué chinga su madre. Ajá. Así es. Incluso fue con, híjole, ¿balconeario o no balconeario? Eh, pues mira, con otra igual. Era como, ya sabes, ¿no? Cuando terminas, entonces, no, pues vamos a vernos para darnos nuestras cosas. La neta es que no acomodaba. Sí, sí, claro, claro, ¿no? El de dónde te veo. El último abrazo. Sí, casi, casi. El vamos a hacer las cosas de frente. Ajá, sí. El parecido yo había hecho eso y, este, pues no, ya habíamos terminado y todo. Tenía algunas cosas mías. Y entonces me decía, vamos a vernos. Y la neta es que no era mal pedo. No embonaban los horarios. O sea, no embonaban. No embonaban, sí, no pasa. Y entonces, sí le decía como de aguántame, aguántame. Y entonces se soltó la chula otra vez. Ella tiene muchas, tiene muchas. Me dijo, es que acaso no puedes darme cinco minutos de tu tiempo. Yo te los daría sin pensarlo. Uy, 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 uy. ¿No? Sí, claro, claro, totalmente demeritando. Ajá, o sea, no era en mal pedo. Solamente que, pues al final del día, no, pues no, no daba, no daba. No, no, o sea, cuando no se puede, no se puede. No se puede y entonces. Pero creo que, creo que ese aspecto, y yo creo que, digo, no sé qué haya detrás de eso. Pero me suena precisamente ese jinete a gente controladora, ¿no? A gente que busca que las cosas se hagan a su manera. Exactamente. Afortunadamente no he estado con una persona así. O al menos no lo he notado. Dios bendito. Pero. Dios me lo, Dios te guarde. Sí, sí, ojalá. Pero sí, conozco gente así, ¿no? Sí, claro. Entonces ese es el segundo. Ya nada más, ¿eh? Vimos este, el desprecio y esta es la crítica. Ah, porque el desprecio también es como, ese ya se me estaba viendo. Eh, en algún momento alguien me platicaba que le hizo un regalo a, 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 a la chica y que la chica le dijo, ¿y eso me vas a regalar? Uuuu. Esa es la desprecio. Uuuu. Uuuu, sí, claro, claro, ¿no? Que es diferente justo a esta parte de la crítica en donde yo lo haría mejor que tú. Ajá. Sí, o sea, son muy parecidos, solo que justo la crítica es un paso más, ¿no? Ya compararlo. ¿Es todo, todavía? O sea, no solo estás mal, sino yo podría ser lo mejor que tú. Y hazle como quieras, hazle como quieras. Ahí están, ese es el segundo, ahí va el tercero. Estuvo escalando. Estar a la defensiva. Ah, ese. Este, este creo que, creo que ese sí puedo pecar yo. Esto se puede observar con frecuencia en relaciones donde existe una dinámica compleja. Esto es, al defendernos indirectamente se ataca al otro generando una dinámica negativa. Ahora, dejamos de actuar desde el amor y el cariño. En este caso es como el de, oye Jordi, es que me parece que luego llegas tarde. No, yo no llego tarde. Tú eres el que siempre llega tarde. Tú siempre estás esperando que llegue una hora y te molesta de que llegue a la hora que yo te dije que iba a llegar. Ajá, entonces yo cuando te intento decir a ti algo, le das el llamado, le doy la vuelta. Exactamente. La marometa. Exactamente. Que este de repente, este, de repente, pareciera ser que pecan más las mujeres. Ya ves que luego hay memes en donde es que a uno siempre le terminan de dar la vuelta. No te pelees con tu vieja porque ellas siempre te dan la vuelta. Más o menos algo así. No necesariamente es de las mujeres. En realidad pienso que es un punto en general. Entonces, pues sí, es como esta parte de, yo, todo lo que tú me digas, voy a encontrar la forma de que en realidad tú me estás atacando a mí y yo soy solamente una pobre víctima. Exactamente. Exactamente. ¿A ti te ha pasado en algún momento? Sí, sí me ha pasado. Justo tuve una relación hace muchos años en la que precisamente pasaba eso, ¿no? Si yo, y es muy similar a tu situación con la persona que no nombramos. ¿Con Jennifer? Con Jennifer. No, no nombramos a Jenny. A Jenny X. Ajá. No, no. Sería mucho. Sería demasiado evidente. Evidente. Un besote. Dios te bendiga. Pero sí, muy similar a eso, ¿no? Una época en la que, pues, era difícil para mí económicamente. ¿En algún momento a todos? Insostenible. Entonces, pues, sí vienen esos reclamos, ¿no? De, oye, sabes que no me gusta que me trates de... De cierta manera. Y es como, o sea, sí, pero yo te trataría de otra manera si tú tuvieras dinero para invitarme al cine. O sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Que, que... ¿Sería mejor novia si me pagaras y me compraras más cosas bonitas? Sí, sí, sí. Sería mejor novia si, si no, si no fueras tan pobre. Sí, claro. Si yo no fuera pobre, tú no serías mi novia. Pero bueno, esa ya es otra situación. Sí, o sea, justo, justo, justo es ese tipo de cosas. Entonces, a mí, fíjate, ¿qué fue? Como el de... Ah, ya me acordé. No, te digo que tengo varias. Esta sí tengo varias. Me acuerdo porque en una de esas veces yo tenía que pagar dinero porque le había prestado a ella. Entonces, ella en teoría me lo iba a dar a mí y yo lo iba a poder depositar en una tarjeta de crédito. Si usted no lo sabe, si no paga bien completo los meses sin intereses de esas pinches tarjetas... ¿Qué es pagar completo? El... En su recibo dice pagar generando intereses, pagar para no generar interés. Eso lo conozco uno que dice pago mínimo y ese... No pague solo el mínimo, querido podcast switch. No se atore de esa manera. No siga mis malos consejos de administración financiera, por favor. Aprenda de esto. Entonces, pues, o sea, iban a despuntarse realmente el valor que yo modestamente estaba pudiendo pagar. Entonces, me acuerdo que por alguna razón ella se encontraba ocupadísima. Ocupadísima, ocupadísima. De esas veces que es como por mucha emergencia que tú vas a marcar por teléfono. Entonces, era el último día. El último día. Entonces, yo tenía que pagar y entonces no me había depositado. Entonces, le marqué y me contestó enojada. ¿Que por qué me hablaba si sabía que yo no tenía dinero? Si ella no tenía dinero. Ajá, sí, no. Fue varias así. También estaba yo muy pendejo. Sí, no, no. No te juzgo, no te juzgo. Digo, lo que es. Lo que es. No, no. Entonces, total que me dijo que no, que no sé cuál. Como quiera me moví, pude conseguir dinero. Ese sí es un besote al Eduardo. Eduardo, si estás escuchando esto, siempre te tendré muy agradecido por eso. Y entonces, de repente me habló y me dijo, es que tú sabes que yo no tengo dinero. Y sabes que estoy ocupada. Y me hiciste entrar en crisis. Y entonces, ¿cómo nada más me haces sentir mal? Y me dejó de hablar una semana. Así es. O sea, fue tu culpa que ella te iba a prestar y que ya no te pudo prestar. No, que me iba a pagar. Ah, bueno, que te iba a pagar lo que tú le prestaste y que no pudo. Fue tu culpa por cobrarle. Ok, ok, sí, sí. Tal vez sí, yo era el culpable porque no debía haberle prestado ese dinero. Ah, sí, sí. Bueno, ya si vamos a la raíz del problema, evidentemente. Pero justo esta sección trata mucho de eso, ¿no? Que de repente se vuelve un poco el encontrar en qué punto fue tu culpa, ¿no? O sea, con tal de que no sea mi culpa, ¿en qué punto fue tu culpa? No, pues no me hubieras prestado cuando te pedí. Mejor me echó para atrás. Sí. Ajá. Sí, o sea, prácticamente te dijo eso, ¿no? ¿Para qué me prestas dinero? ¿Para qué me prestas dinero si sabes que no te puedo pagar ahorita? Si sabes que no tengo, ¿para qué me prestas? ¿Tú? ¿Tú fuiste? Sí, sí, sí. Justo el repurpose, ¿no? Buscar de qué manera es tu culpa y no la mía. Y no la mía, o sea, que aquí en este caso es como el de, o sea, sí es cierto, tenemos un problema a veces con el asumir la responsabilidad de las cosas, pero creo que esto ya está muy volado, o sea, sin importar qué haga, todo el tiempo lo único que voy a estar haciendo es cobrarte a ti las cosas, es como el de, te pegué porque tú me pusiste celoso. Sí. Tú fuiste el que te dejó hablar de otro güey. ¿Para qué te pones falda? Ajá, casi, casi. Y ya sabes, que te van a ver las piernas. Sí, no, 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 tú eres la que a mí me provoca, o el que a mí me provoca. No, entonces, ya de entrada. Y ahora vamos por el último. A ver, a ver, a ver. Actitud evasiva. En una situación conflictiva, ser evasivo es mostrar indiferencia hacia la otra persona, hacer como que no se escucha, mirar hacia otro lado, involucrarse en otras actividades, o hacer como que el otro no existe. Pues al final del día, pues, terminan de ser muy dañinas, y justo son, lo que voy a, ¿qué crees que es lo que voy a generar en mi pareja? Pues, no sé, pues, incomodidad, molestia y... El principio, pero en genuinamente es frustración. Claro. Porque entonces, si tenemos que hablar... Que mira, creo que justo fue lo que ustedes vivieron, lo que, con lo que estabas abriendo hace un momento cuando regresaban y no, y demás, estaban teniendo una actitud evasiva, ¿eh? Sí, sí. No, y tengo una experiencia anterior. A ver, échale, échale. Yo tenía una novia con la que cuando peleábamos, me bloqueaba de todos lados. Y tenía que mandarle correo. ¿Te cae? Sí, o en su momento irla a buscar, porque me bloqueaba de todos lados. Y no existes para mí. No inventes. Sin importar, yo no quiero... Yo no estoy... Me estás obligando a pelear, yo no voy a pelear, te bloqueo de todos lados. Ajá, sí. O, sé que estoy mal, no quiero asumir las consecuencias, te voy a bloquear de todos lados. No inventes. Sí, sí, sí. O sea, ese es llevarlo a otro nivel, ¿eh? Sí, claro. No, y fue una relación fea, digo. No, afortunadamente ya acabó hace mucho tiempo, pero ahora, o sea, y me pasó mucho que en el momento no te das cuenta de esas cosas. En el momento dices... Entras en angustia, ¿no? Claro, tengo que ver cómo le voy a hacer y a ver, tomo un taxi y veo cómo llego a su casa, ¿no? Además, eras de esos que en ese momento ibas a buscar. Sí. Y ver de qué manera. O marcarle al teléfono de su mamá o... Ah, ¿eh? Sí, justo hoy también recordaba eso, recordaba un poco cómo era yo antes. Platicaba con Sandra hace rato eso, nuestra querida admiración. De Sandriurix, Sandy Bell. La Sandy. Que, o sea, hoy en día yo me doy cuenta de todas esas actitudes, tanto las actitudes de victimario, como, o sea, las actitudes que tuve por mi parte que fueron malas. Tú ejerciendo. Ajá, yo ejerciendo y las que me ejercieron a mí, ¿no? En donde yo fui la víctima. Y hoy en día, o sea, las veo y digo, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber aceptado eso? Ajá. Y sí, o sea, tuve unas relaciones en las que me trataban muy mal y tuve relaciones en las que yo, la verdad, fue una mierda, ¿no? Y lo acepto y lo entiendo y digo, no soy esa misma persona hoy en día. Ese de ahí ya no soy yo. Ajá, sí, que ya si esas personas me hablan o no, pues ya. Y es una cosa aparte. Exactamente. Pero sí, justo hoy platicábamos de eso, ¿no? De que en su momento, o sea, sí, yo fui un mal novio. O sea, tuve novias que las traté muy mal y que las engañaba y que cosas feas, feas, Saúl. O sea, tú sí era de repente en una relación tú hacías, de repente te sentías culpable y te dejabas. Exactamente. Si de repente ya decía, no, ya me pasé mucho de lanza, ya me toca rogarle tantito. O ya se dio cuenta y voy a rogarle. Ya tengo, es que, ¿cuántas relaciones has tenido tú? Mira, serias, serias, yo diría que como unas cuatro. Cuatro que yo consideraría serias. ¿Donde se formalizó? Sí, sí, ya. ¿Hay dos, tres? El conozco a tu papá, conozco a tu papá. Ah, y esas cosas, sí. Sí, sí, sí. Yo diría que unas cuatro, cinco, tal vez. Pero digo, ya balconeándome, o sea, que yo considere o que probablemente yo dé como ejemplos tres. Sí, bien, bien. Ah, bien, bien, tres. Donde hubo de todo. Sí, sí, sí. Contando mi relación actual, ¿no? Que también te digo, es una relación de muchos años en la cual pues han pasado, hemos tenido altibajos, hemos, nos ha costado trabajo, pero también. Pero ahí andamos. Ahí andamos, ahí andamos. La lucha, seguimos en pie de lucha. Justo. Y también, por ejemplo, este ejemplo, digo, ya no tan, tan agresivo como con esa relación anterior. Sí me, sí, sí también nos ha pasado que de repente discutimos y es como, pues ya no hay que hablar. Y ya, estoy enojado y mejor no digo nada para no hacer, no hacerlo más grande. Y nos ignoramos hasta que decimos, ¿por qué no nos estamos ignorando, no? Ya estamos listos para hablar. Ya vamos a hablar y ya. Amor mío. Pero sí, sí nos ha pasado, digo, evidentemente también. A veces creo que el detenerte y tranquilizarte y enfriar la cabeza también es bueno, ¿no? Pero eso a costa de hacer sentir mal a alguien porque no le voy a hablar, eso es otra situación, ¿no? Ya es otra cosa, sí. Sí, porque además, si lo pensamos con cuidado, con Perla, que es tu relación más larga, ya es la que puedes decir y es una relación más estructurada. Ah, sí, claro, mucho más estructurada, más estable. Justo creo que, o sea, te decía, tardamos dos, tres años en llegar a esos acuerdos que hicieron que la relación se volviera más estable. Digo, cosas, o sea, problemas y situaciones han existido más adelante, pero yo creo que a partir de los tres años fue cuando empezamos a tener esa comunicación. A cimentar las bases más. Ajá, y ya se volvió algo mucho más estable y mucho más profundo. Fíjate, sí, porque también es cierto, a veces creo que abusamos de siendo tan jóvenes, querer mantener una relación, a veces de repente sí lo pienso como, ¿para qué chingados? Porque yo fui de relaciones largas y de repente me pregunto, Saúl del pasado, ¿por qué chingados te gustaban tanto las relaciones tan largas? Que al final del día, pues si lo pensamos con cuidado, pues no había como que mucho de dónde ibas a poder generar perpetuidad a largo plazo. Sí, sí, definitivamente. No, está bien. Pues ahí está, ya lo tienen, queridos podcastcuchas, usted pregúntese, cuestionese, haga su propio análisis en qué jinete está, han aparecido. O sea, realmente para que su relación valga madres, tendrían que aparecer específicamente los cuatro. No son un estado como de continuidad, no tiene que aparecer el primero, el segundo, el tercero, o sea, no, no, no. Es una cuestión más como el de van surgiendo conforme va avanzando la relación, todos ellos terminan por ir haciendo daño y creo que más bien se entremezclan y se vuelven simultáneos, sino es que se van cambiando de posiciones, como las sillas. Voy agarrando y me siento a veces en una, me cambia la otra y demás. Y eso termina de generar que la relación verdaderamente pueda encontrarse en riesgo. Sí, creo que justo lo que dices, tal vez no van a estar todos al mismo tiempo, tal vez no van a aparecer uno tras el otro, pero sí va a ser algo que va a estar apareciendo constantemente en momentos distintos de la relación. Y creo que sí es un buen indicador para decir que algo está mal. ¿Qué está sucediendo? Antes de llegar a ser tan agresivo, tal vez sí, pregúntese, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo ahí? Así es. Pues, mi querido Jordi, muchas gracias por haber... ¿Tú sabes ya las redes o todavía no? Este, no. La vez pasada me las diste en un papelito, hoy no veo ese papelito. Entonces, pues mira, las voy a aventar yo para el siguiente ya, ya te las voy a poner en el escrito y demás. Recuerden, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como el Aclarre Podcast. Dele me gusta, corazoncito, compartir, guardar publicación, suscribirse, activar la campanita. Que sepa usted que estamos, vamos a estar ahí todos los martes a partir de la medianoche. Estamos también en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify. La que usted normalmente ocupe para ver o escuchar podcast, ahí es donde nos va a encontrar, ¿no? Esta vez, un besote a los hoy ausentes. Bueno, la productora está aquí, la vieja conocida de la maestra Ived, está riéndose de nosotros a través de nuestras historias, casos de la vida real. Sí, así es. Se está ahí mofando un poco de nosotros. Un besote al hoy ausente Dinamita Café, Alejandro, que se encuentra ya siendo todo un hombre con bigote y todo. Sí, ya. Al señor oscuro Óscar Olek, que todavía sigue en los nortes, ya con menos frío, pero con mucha chinga. Sí, y al maestro mágico diseñador Paquito Ibarra, que hoy está ausente. Pero él es el maestro detrás de todo el contenido gráfico. ¿Algo más que quieras agregar, mi Jordi? Pues no, ya saben que a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba dame todo el money. Ahí estoy, ahí subiendo videos de perritos y del buen Juan Ignacio. Ah, el maestro Juan Ignacio. Juan Ignacio es el nuevo integrante de la familia. Es el Padawan. El Padawan, el pequeño Padawan, el Jungling. Y ahí anda, ahí anda haciendo de las suyas. Ya nada más escuchamos aquí en mi casa, que es nuestra casa, porque no es suya, ¿no? Los gritos del maestro Juan Ignacio, ¿qué estás haciendo? Es que cuando te orino en un piso recién lavado se siente feo. Pues ahí está. Este, ¿te pasé la frase o te la comparto de una vez acá? Aquí la tengo. Échate el cierre de este capítulo con la frase de la semana. Ok, la frase de la semana es... Ah, no, espérame, esa no es la otra. Esa mera. La falta de comunicación deja demasiado espacio para la imaginación. Anónimo. Anónimo. Ahí está. Ya lo tiene, criopod, que escucha. Recuerde, todos los martes a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Hasta la próxima.